En lo más profundo de la montaña, una niña se perdió. Era una tarde tranquila cuando la pequeña, llamada Ana, decidió aventurarse más allá de los límites conocidos. La curiosidad la llevó a explorar senderos desconocidos, adentrándose cada vez más en el corazón de la montaña. Sin darse cuenta, el tiempo pasó rápidamente, y la luz del día comenzó a desvanecerse. El viento rugía y la noche caía. La temperatura descendía rápidamente, y el bosque, que antes parecía acogedor, ahora se tornaba en un lugar lleno de sombras y sonidos inquietantes. Ana, con su corazón latiendo con fuerza, trató de recordar el camino de regreso, pero todo parecía diferente en la penumbra. Pero no estaba sola. A medida que la oscuridad se cernía sobre ella, Ana sintió que no estaba completamente sola. Había algo en el aire, una presencia que la observaba desde las sombras. Sus sentidos se agudizaron, y aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella, decidió mantenerse firme. Los lobos la acechaban, listos para atacar. Sus colmillos afilados. Los lobos, criaturas majestuosas y temibles, se movían silenciosamente entre los árboles. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba su hambre y su instinto depredador. Ana podía sentir su mirada penetrante, evaluando cada uno de sus movimientos. Sus ojos llenos de hambre. Los lobos, con sus ojos llenos de hambre, no eran solo una amenaza física, sino también un desafío a su valentía. Cada paso que daban hacia ella parecía resonar en el silencio de la noche, amplificando el temor que sentía en su interior. Ella debería haber corrido, pero, en lugar de dejarse llevar por el pánico, Ana recordó las historias que su abuela solía contarle sobre la fuerza interior y el coraje. Decidió que no huiría. En su lugar se plantó firmemente en el suelo, con la determinación reflejada en sus ojos. Algo cambió en ese instante. En ese momento crucial, algo cambió no solo en Ana, sino también en los lobos. La niña, con su postura firme y su mirada decidida, proyectaba una energía que los lobos no esperaban. No era una presa fácil. Era una líder en formación. No fue miedo lo que vieron en ella. Fue liderazgo. Los lobos, acostumbrados a detectar el miedo en sus presas, vieron algo diferente en Ana. Vieron liderazgo, una cualidad rara y poderosa. En lugar de atacarla, comenzaron a mostrar signos de su misión, reconociendo su fuerza interior, contra todo pronóstico, ella no solo sobrevivió. Ana, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió a esa noche aterradora. Con el tiempo, los lobos la aceptaron como una de los suyos. Aprendió a comunicarse con ellos, a entender sus señales y a liderar la manada con sabiduría y valentía. Se convirtió en líder de la manada. De la oscuridad, emergió su fuerza. De la oscuridad de esa noche, emergió una nueva Ana, más fuerte y valiente que nunca. Su experiencia en el bosque no solo la transformó, sino que también le enseñó el verdadero significado del liderazgo y la resiliencia. El verdadero coraje no es huir de tus miedos, es enfrentarlos. El verdadero coraje, como Ana descubrió, no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Cada desafío que enfrentó en el bosque la preparó para ser una líder no solo de la manada, sino también en su vida cotidiana. Si esta historia te inspiró, suscríbete y únete a la manada. Si esta historia de coraje y liderazgo te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y descubre más historias que te motivarán a enfrentar tus propios miedos y a liderar con valentía.